Están azotando más temprano que nunca. Me di cuenta de que iba a ser un acontecimiento histórico. Cada vez son más fuertes. ¿Hay alguien más con usted? ¿Necesita ayuda? ¿Hay alguien más ahí abajo? Y se están produciendo en lugares donde nunca habían ocurrido. Si vives al norte de un callejón de tornados, en un futuro tendrás tornados a la puerta de tu casa. Los tornados están cambiando. Los acontecimientos de un día trágico nos dirán por qué. Es una visión terrorífica del futuro que encierra la clave para salvar vidas. Ciencia al desnudo. Brote de tornados. 5 de febrero de 2008. Es el supermártes. En las llanuras centrales se está fraguando una tormenta. Y no será una tormenta ordinaria. Mientras una corriente de clima seco y frío desciende de las montañas rocosas, una masa de aire caliente no habitual en esta época del año se abre paso hacia el norte desde el Golfo de México. Cuando se encuentren, será un momento histórico. Nadie se espera esta clase de meteorología en invierno. La primera señal de problemas llega a última hora de la mañana. Se están formando grandes tormentas eléctricas alineadas sobre Texas. Lo primero que pensé es que teníamos que correr la voz. Era obvio que nos enfrentábamos a un sistema borrascoso importante que produciría condiciones climatológicas peligrosas en grandes zonas con el consiguiente riesgo para las personas. Y a media tarde, el sistema ya está empezando a desarrollar las tormentas más potentes de todas, las supercélulas. Una hora después, la situación en tierra se vuelve crítica. Es el principio de una oleada de muerte y destrucción que provoca 87 tornados letales en los cielos de Mississippi, Alabama, Arkansas, Kentucky y Tennessee. Se producen daños por más de 500 millones de dólares. Fallecen 57 personas. Es uno de los peores estallidos de tornados jamás registrados. Pero sus implicaciones son mucho peores. Los científicos que estudian el supermartes ven negro el futuro. Con tornados más fuertes y destructivos que se producirán fuera de la temporada tradicional y golpearán en sitios en los que apenas se habían producido antes. ¿Qué está pasando exactamente? La respuesta se encuentra entre los escombros del supermartes. Resolver el misterio de este estallido devastador es una cuestión de vida o muerte. Los investigadores empiezan con el mayor misterio de todos. ¿Cómo se forma un tornado? Desde allí, podrán avanzar marcha atrás y averiguar lo que tienen de distinto las tormentas que originaron los tornados del supermartes. Lo que ya tienen claro es que los tornados se forman en tormentas diferentes a las demás. Los huracanes tardan días en desarrollarse, cubren miles de kilómetros cuadrados y siguen una trayectoria previsible. Los tornados aparecen en cuestión de segundos, aparentemente al azar. Pillarlos sin fraganti suele ser pura suerte. Bill Gallus, de la Universidad Estatal de Iowa, es uno de los científicos que se dedica a investigarlos para poder comprenderlos. Cuando los huracanes llegan a la costa, sabemos con seguridad que pasarán por varias estaciones meteorológicas porque son muy grandes y que obtendremos buenos datos que nos ayudarán a comprenderlos. Pero los tornados típicos miden apenas 1,6 kilómetros de ancho y las probabilidades de que pasen por una estación meteorológica son escasas. Y cuando un tornado pasa por una estación meteorológica, la destruye, porque sus vientos son muy potentes. Así que esos dos factores convierten a los tornados en una especie de ladrón nocturno que se sabe todos los trucos para evitar que le pillen. En Estados Unidos se produce una media de 1.200 tornados anuales. Más que en cualquier otro lugar del mundo. cobran vida en el Callejón de los Tornados. Un corredor que se extiende desde Texas a Nebraska y Iowa, pasando por Oklahoma. Es una zona vasta y llana, atrapada en el fuego cruzado atmosférico del norte y el sur, con un clima con todos los ingredientes adecuados para los tornados. Y la primavera suele ser su estación habitual. Cuando el invierno cede paso a la primavera, el aire polar de las montañas rocosas se extiende a lo largo de las llanuras. Y se dirige en trayectoria de colisión contra el aire cálido y húmedo que se encamina hacia el norte desde el Golfo de México. El escenario está preparado. El aire cálido es ligero y tiende a ascender. El aire fresco es pesado y tiende a descender. Cuando ambas masas de aire chocan, comienzan a girar. La experta en tornados, Robin Tanamachi, tiene una forma sencilla de mostrar lo que ocurre después. Lo que tenemos aquí es una situación muy inestable. En la cámara superior hay agua pesada y densa. Y en la cámara inferior hay aire mucho menos denso que el agua, que tiende a ascender a la cámara superior, mientras que el agua tiende a descender. Si se multiplica esta inestabilidad varias miles de veces, se obtienen grandes nubes de tormenta denominadas supercélulas. Es el origen de los tornados. Comparadas con las tormentas normales, pueden medir más de 32 kilómetros de ancho, con una altura superior al doble del monte Everest. Las supercélulas son las borrascas más feroces de todas. Pero la energía de la tormenta necesita desplegarse. El aire frío quiere bajar y el aire cálido quiere subir. Para restaurar el equilibrio y liberar la energía, hay que introducir otro ingrediente base. Se ve que algunas burbujas suben a la cámara superior, pero es una forma muy ineficaz de restaurar el equilibrio en este sistema desequilibrado. Así que lo que voy a hacer es introducir un poco de vorticidad en el sistema, agitándolo un poco. Ahora tenemos un vórtice que se ha formado en el medio. El aire fluye hacia arriba en el centro de ese vórtice, hacia la cámara superior y el agua fluye hacia abajo, hacia la cámara inferior. Es una forma mucho más eficaz de recuperar el equilibrio. El desequilibrio permite que el aire frío y caliente se mezclen a base de girar. Es la forma más rápida para que el aire pesado descienda. Es el fenómeno que se denomina cizalladura del viento y constituye el segundo ingrediente básico de los tornados. Los vientos relativamente débiles de la superficie, con vientos más fuertes encima, provocan una rotación que se llama cizalladura. Así que se sabe cómo se forman las supercélulas. Pero por qué una supercélula crea un tornado es el último gran misterio de la meteorología. Parece que la pista puede estar en el propio movimiento giratorio. En muchos estudios de investigación se les ha llamado accidentes de la naturaleza porque resulta muy difícil averiguar lo que tuvo que ocurrir en el suelo para que se produjera un tornado. Sabemos que en las borrascas hay un gran movimiento giratorio, pero cerca del suelo tiene que ocurrir algo mucho más complejo. Y cuando se produce un movimiento giratorio similar a menor escala, tampoco somos capaces de medirlo. Solo una supercélula de cada cuatro da origen a un tornado. ¿Qué la hace tan especial? Todavía no sabemos cuál es el ingrediente misterioso que falta. Creemos que sabemos lo que hace falta para que haya un tornado, pero hay algo misterioso que aún no comprendemos y que determina por qué a veces un tornado toca tierra y a veces no. Y cuando lo hace, los resultados pueden ser devastadores. Una vez que el embudo toca tierra, comienza a alimentarse de un flujo de aire cálido y húmedo a nivel del suelo. Ese aire caliente se denomina corriente ascendente. La baja presión dentro del vórtice crea un vacío y el aire caliente a alta presión que lo rodea se apresura a meterse en su interior. Una vez dentro del embudo, el aire caliente se dispara hacia arriba e intenta restaurar el equilibrio a la vez que aspira cada vez más aire caliente del suelo. El aire caliente es el combustible que le da energía para moverse hacia adelante. Su embudo engulle los escombros a medida que recorre el suelo. Y no solo se le ve venir, también se le oye. ¡Corre, corre, corre! ¡Pielo santo! Las descripciones de tornados varían desde un rugido hasta un tren de mercancías, dependiendo de su velocidad. Si se está dentro de una casa se oye un silbido muy fuerte que entra por los resquicios de las ventanas. Sí, tenemos una alarma de tornado. Hay un tornado muy potente que se dirige al sur. El Supermartes, uno de los peores tornados que se ha visto en Arkansas, arrasa el estado a una velocidad récord de más de 196 kilómetros por hora. Provoca 13 muertes en 7 condados. En la pequeña población de Atkins destroza 100 casas. Pero lo que convierte en único a este tornado es que se produce en el momento equivocado del año. Es muy raro que tornados tan potentes como este ocurran en invierno. Pero en el Supermartes se producen 87 de ellos. Entonces, los investigadores centran la atención en las tormentas en las que se forman los tornados. Las respuestas que están a punto de desvelar les acercarán un paso más a comprender por qué los tornados están empeorando. El 5 de febrero de 2008 un estallido de tornados devastadores se cobra 57 vidas y deja desconcertados a los expertos. Es extraño que en invierno se produzcan 87 tornados tan potentes. Cuando me di cuenta de que no era más que el 5 de febrero supe que iba a ser un acontecimiento histórico. ¿Será un accidente meteorológico o una pauta emergente? Para averiguarlo, los científicos repasan los sucesos que condujeron al Supermartes. Un día antes, los meteorólogos del Centro de Predicción de Tormentas se fijaron en una secuencia de viento peligrosa. Una secuencia que solo suele ocurrir en primavera. Les sorprende comprobar que un viento cálido se dirige al norte y el viento frío se dirige al sur. Cuando se encuentren en el callejón de los tornados, existe una elevada probabilidad de que se produzcan tornados. Sin embargo, aún faltan dos meses para la temporada de tornados. ¿Por qué se están encontrando en invierno esas dos masas de aire primaveral? La respuesta se halla en una extraña corriente oceánica a más de 1.600 kilómetros de distancia, en el Pacífico. Joe Schaefer, director del Centro de Predicción de Tormentas de Oklahoma, quiere averiguar lo que causó el estallido invernal de tornados. El supermártes fue en febrero. Para la opinión pública, fue una gran sorpresa que se registrara tanta actividad en febrero. Y comienza a buscar una pauta mayor. La llegada de clima primaveral en invierno podría tener algo que ver con la niña, un gran fenómeno de refrigeración oceánica del este del Pacífico. Es pura suposición, pero sabe que causa un clima poco habitual en los lugares más ensospechados. La madre naturaleza tiene que darnos alguna pista sobre lo que va a ocurrir. Siempre hay tendencias mayores en marcha. Y el ciclo del niño y la niña son una de las más grandes. El ciclo afecta a las grandes corrientes oceánicas que regulan el calentamiento y enfriamiento de los mares. La corriente del niño se dirige hacia el este y lleva el agua caliente del trópico a la costa oeste de América. Y al hacerlo, calienta la atmósfera de encima. El niño dura más o menos un año. Entonces, el ciclo se revierte y la temperatura cae. Esta reversión se llama la niña. Es una corriente que lleva agua más fría en el mar y aire más frío encima. Los mares más fríos de los años de la niña son famosos por influir en el incremento de la fuerza de los huracanes del Atlántico, pero nadie ha demostrado aún su relación con los tornados. Nos fijamos en el número de tornados en todo el país para intentar averiguar si existía una relación entre los tornados y el niño o la niña, que es la pauta opuesta o una pauta neutral, que no fuera ninguno de los dos. Descubren que durante un año de la niña es más probable que se produzcan graves estallidos de tornados invernales. Y 2008 fue un año de la niña. Las implicaciones son enormes. Es la prueba concluyente de que el estallido invernal del supermartes estuvo causado por el efecto de la niña. Representa un avance increíble. El misterio de por qué pueden producirse tornados mortales en invierno ya está resuelto. Se han dado cuenta de que la niña refuerza los vientos fríos del noroeste, lo que intensifica la cizalladura del viento y crea tornados más violentos. Este avance constituye un hito en la investigación de tornados. Cuando descubres que existe una relación y la demuestras realizas una contribución a la ciencia. Una contribución que en el futuro puede ayudar a los meteorólogos a salvar vidas. Pero aún falta mucho para descubrir los misterios de los tornados del supermartes. Ya sabemos por qué pasaron en invierno, pero ahora los científicos tienen que averiguar por qué fueron tan desacostumbradamente violentos. El meteorólogo Greg Carvin y su equipo son los primeros en darse cuenta de dónde se origina el problema. Las primeras alertas que se dieron por todo Arkansas fueron para correr la voz de que se acercaba un temporal peligroso. Pero a pesar de los preavisos e incluso de las alertas de tornado que se emitieron durante el mismo se produjeron víctimas mortales. Nada puede prepararles para la fuerza destructora de los tornados que están a punto de ver. Supermartes, 5 de febrero de 2008. A las 5 de la tarde un tornado gigante se abate sobre Arkansas. Siete condados se encuentran en su camino. La fuerza de este monstruo está a punto de coger a todo el mundo por sorpresa. Mediante un sistema denominado escala de Fujita realzada los científicos clasifican la potencia de los tornados entre EF0 y EF5. Un EF0 puede arrancar las ramas de los árboles. Un EF2 puede arrancar un tejado. Es raro que se produzcan tornados por encima de ese nivel. El vórtice de un EF5 puede alcanzar los 483 kilómetros por hora. Son los vientos más veloces que se conocen en la Tierra. Con velocidades de unos 320 kilómetros por hora el tornado de Arkansas es un EF4 y no es el único. Otro tornado EF4 toca tierra en Jackson, Tennessee a 483 kilómetros de distancia y arrasa la Universidad Union. Mil casas quedan destrozadas en todo Tennessee. y mueren 32 personas. Se encuentran escombros a 113 kilómetros de donde partieron. Los cinco tornados EF4 del supermartes revelan una tendencia alarmante. Tornados más fuertes que duran más tiempo. En cuestión de horas se cobran más de la cuarta parte de las muertes anuales por tornados. Para comprender por qué son tan destructivos los científicos tienen que averiguar de dónde procede su energía. ¿Está también relacionado con las potentes corrientes marítimas de la niña? Y si así es, ¿cómo? La primera pista se encuentra a más de 9.000 metros sobre las grandes llanuras. Una fuerza invisible que viaja a 483 kilómetros por hora dirige las tormentas y las hace girar más deprisa. Es un viento llamado corriente en chorro. Avanza a gran velocidad por la parte más alta del cielo, la troposfera. La corriente en chorro se forma donde el aire frío del polo norte se encuentra con el aire caliente del ecuador. Y cuando la Tierra gira, envía el aire a este y oeste en el punto donde se juntan ambas masas de aire. Cuando el aire polar se encuentra con el aire del golfo, el aire caliente es absorbido por las borrascas hacia la troposfera, donde colisiona con la corriente en chorro. Cuando la corriente en chorro recorre Estados Unidos por encima de las borrascas, absorbe esas corrientes ascendentes y hace girar las tormentas. Igual que una racha de viento que entra por la chimenea aviva el fuego, la corriente en chorro aviva las tormentas. Cuando los científicos examinan más de cerca los acontecimientos que desencadenaron el supermartes, encuentran una prueba concluyente que vincula la fortaleza de la corriente en chorro y la potencia destructora de los tornados con la corriente oceánica del Pacífico, la Niña. El doctor Schaeffer descubre que la Niña no solo aumenta la probabilidad de tornados invernales, sino que los hace más potentes. Durante la Niña, las temperaturas más frescas del este del Pacífico producen vientos del este más fuertes que hacen que la corriente en chorro fluya más deprisa. Una corriente en chorro más veloz ocasiona tornados más fuertes que giran más rápido y permanecen más tiempo sobre el suelo y el resultado es una mayor destrucción. nos cayó encima de repente, reventó todas las ventanas y nos lanzó por el aire. En un instante nos vimos volando y dando volteretas hasta que aterrizamos allí. el supermártes de 2008 fue una de las peores rachas de tornados de la historia. ¿Pero pudo haberse impedido la tragedia? Ahora la ciencia está tratando de averiguar cómo una tormenta produce un tornado en las grandes llanuras. Si se logra comprender se podrá advertir con mayor antelación. El objetivo es recabar datos sobre cómo se forman. En el Centro Meteorológico Nacional de Oklahoma el experto en tornados Jim Ladue sabe lo que hay que encontrar. A menudo antes de ver el embudo tocar tierra se nota que barre el suelo. Si estás delante de la tormenta empiezas a notar el viento en la espalda a medida que la tormenta absorbe el aire. Si estás lo bastante cerca verás rotar la base de la nube y te sentirás como si estuvieras al borde de las cataratas del Niágara. Si se acercan demasiado la tormenta acabará con el equipo y tal vez también con los científicos. Cada primavera armados con aparatos de escaneo de alta tecnología los cazadores de tormentas arriesgan la vida con la esperanza de atrapar un tornado. Robin Tanamachi lleva ocho años persiguiendo tormentas y si logra acercarse puede ser capaz de ver cómo una tormenta produce exactamente un tornado. Tenemos que irnos de aquí lo antes posible y dirigirnos al norte de Oklahoma o al sur de Kansas. Puede que atrapemos una o dos supercélulas de este sistema y con un poco de suerte alguna producirá un tornado que podamos escanear. Soy Robin estoy comprobando la radio. Informamos del acercamiento de un peligroso temporal con posibles tornados. Encontrar un tornado es como encontrar una aguja en un pajar. Las llanuras son inmensas y hay que estar a unos tres kilómetros del tornado para poder estudiarlo bien. así que entre muchas otras cosas para poder perseguir un tornado hace falta tener buenas dotes de previsión y ser buena conductora. Y si encuentran un tornado tienen que trabajar muy deprisa. Pueden escanear las tormentas mediante un radar Doppler. Las antenas emiten rayos que rebotan con las gotas de las nubes y envían datos a los ordenadores. Los datos revelan una imagen de la tormenta similar a una radiografía. Se confía en que indiquen con exactitud dónde la tormenta se transformará en tornado. Pero el radar Doppler tarda al menos seis minutos en generar una imagen de una tormenta. Se necesita un radar más rápido y el ejército puede tener la respuesta. Doug Forsyte del Laboratorio Nacional de Tormentas Graves de Oklahoma acaba de instalar un nuevo tipo de estación de radar de detección temprana empleando tecnología usada por el ejército el radar de agrupación de antenas controladas por fase. El radar tradicional comienza escaneando la parte de debajo de la tormenta y para cuando llega a la parte de arriba la de abajo ya ha cambiado. Es demasiado lento para captar todos los detalles de la formación de un tornado. Pero el radar de agrupación de antenas controladas por fase utiliza rayos múltiples que escanean en rápida sucesión. Para mejorar nuestros tiempos de ventaja tenemos que escanear más rápido. Con el radar de agrupación de antenas controladas por fase podemos hacerlo en menos de un minuto y dedicar el segundo minuto a emitir una advertencia con lo cual incrementamos el tiempo de ventaja en unos cuatro minutos. Ahora estamos consiguiendo una ventaja de unos 13 minutos que no está nada mal aunque nos gustaría aumentarla. El radar de agrupación de antenas controladas por fase es un regalo dos en uno. Podría ser la herramienta que lleve a los científicos a descifrar el origen de los tornados y ofrece a los meteorólogos más tiempo para dar la alerta lo que podría haber salvado vidas el supermartes. El equipo de Robin Tanamachi ahora incluye un radar de agrupación de antenas controladas por fase. En lugar de esperar a que una tormenta azote la estación de radar de DAC pueden salir a buscarlas. En nuestro grupo de investigación de radar nos sentimos en la vanguardia de la tecnología gracias al nuevo radar de agrupación de antenas controladas por fase. Se obtiene una imagen más detallada del desarrollo de la tormenta y se puede observar cómo evoluciona con todo detalle. Pero en lo que llevan de temporada ese huidizo tornado en formación se les ha escapado. Pero enterrado entre los datos han encontrado algo igual de importante. Cuando se obtiene una nueva serie de datos se introduce en el modelo informático y te pones a estudiarlos es como tratar de beber de una manguera de los bomberos. La mente se te dispara intentando pensar en todas las cosas que puedes hacer con esos datos y las distintas formas de analizarlos y visualizarlos. Tras introducir en el programa informático datos de una tormenta reciente Forsyth se fijó en una pauta extraña. Estamos observando cambios en esa tormenta que no habíamos visto nunca. Hay algunas ondas que se mueven por la tormenta que creo que los meteorólogos no sabían que existían porque no se pueden apreciar cuando se obtienen imágenes entre 4 y 6 minutos no se puede ver lo que pasa. La masa marrón es la tormenta. Los nuevos elementos que revela el radar podrían ser lo que desencadena los tornados como estas ondas que parecen recorrer la supercélula. Estamos empezando a ver actividad nueva en las tormentas cosas que nunca habíamos visto. Si pueden detectar las ondas con antelación a la formación del tornado podrían ganar unos minutos vitales. Vamos a tener que investigar un poco y averiguar lo que está pasando en realidad. Creo que lo descubriremos en los próximos años y será un avance a la hora de adelantar las alertas o al menos comprender mejor la génesis de los tornados. Las alertas tempranas pueden salvar vidas. enterrada en los escombros del supermartes yace otra pista que puede salvar vidas. Más de mil casas quedaron destruidas el supermartes. La investigación de nuevos diseños de construcción demuestra que esos daños podrían evitarse y también ofrece una nueva y apasionante visión de lo que ocurre dentro de los propios tornados. Los investigadores que peinan las ruinas del supermartes descubren una verdad escalofriante. Los tornados son cada vez más potentes. ¿Hay algo que podamos hacer para protegernos? La primera vez que el ingeniero eólico Parza Shacar de la Universidad Estatal de Iowa inspeccionó los escombros de un tornado decidió hacer algo para remediarlo. Puedes sobrevivir a un tornado pero te destroza la vida porque arrasa tu casa tu barrio entero eso es lo que más me molesta. Cuando ves los coches destrozados por un EF-5 tan retorcidos que están irreconocibles te das cuenta de que las personas no tenemos nada que hacer frente a esos vientos. Los tornados del supermartes destruyeron más de 500 casas solo en Tennessee. El coste para reconstruirlas ascendió a cientos de millones. Shacar cree que se pueden evitar los daños que acarrearán los tornados cada vez más potentes. Podemos remediarlo investigando podemos diseñar casas que no queden arrasadas por completo si quedan parcialmente destruidas se pueden reconstruir pero si están destrozadas del todo no merece la pena. Para averiguar cómo proteger un edificio primero tiene que saber cómo actúan exactamente los vientos del interior de un potente tornado. Y para ello tiene que reproducir uno el mismo. Y contacta con el experto en tornados Bill Gallus. Fue una llamada de teléfono que nunca olvidaré. Partha quería desarrollar el primer túnel de viento que crease un tornado en movimiento y quería comentar cómo podíamos fabricar un simulador de tornados. Creo que cuando colgué alcé la mirada y me dije sí, esto es genial. Su colaboración no sólo llevará a construir mejores edificios sino que también revelará cómo arranca un tejado un tornado. Las reuniones iniciales fueron muy entretenidas porque los científicos y los ingenieros hablan idiomas muy distintos y describíamos el mismo fenómeno con palabras diferentes. Al final mencioné que una de las nuevas teorías de la meteorología es que para que se forme un tornado es necesaria una corriente descendente hacia el suelo casi en forma de rosquilla o de círculo. Los consejos de Gallus ayudaron a sacar a diseñar una máquina para fabricar tornados. Este es el resultado de su colaboración. Un tornado en una lata de 5,49 metros de ancho por 3,35 metros de alto. Suspendido sobre la maqueta de un objetivo es el simulador de tornados más grande y realista jamás fabricado. Puede recrear la misma clase de tornados que se produjeron el supermartes desde los EF-1 a los más potentes EF-5. Es el único simulador que puede medir con precisión cómo afectan a distintas estructuras los vientos de un tornado en movimiento. Una vez que fabricaron el simulador de tornados y llegó el momento de apretar el interruptor para encenderlo creo que había mucha gente muerta de miedo por lo que podría pasar. En el pasado la investigación en el túnel de viento simulaba sólo el viento en línea recta. Esta máquina revela cómo el viento circular de los tornados puede arrancar literalmente el tejado de una casa como un sacacorchos. Ahora los diseños de edificios incorporarán nuevas medidas para evitarlo. Cada vez que enciendo la máquina me siento bien. Pero no es la misma información que reveló la máquina. Para que el simulador reproduzca un tornado tienen que añadirle una cantidad significativa de corriente descendente. ¿Podría ser uno de los ingredientes necesarios para formar un tornado de verdad? El equipo lo investiga más de cerca. La corriente descendente es una racha de aire veloz que pasa por el centro de una tormenta en rotación. Todavía no sabemos cómo se genera la corriente descendente pero sí que concentra la rotación de la tormenta al atraerla hacia adentro. La corriente descendente parece generar suficiente rotación como para producir un tornado. Es posible que los tornados se creen de muchas formas pero parece que esta idea de la corriente descendente casi en forma circular hacia el suelo puede ser lo que contribuya a la formación de tornados. Y si los tornados son cada vez más potentes el simulador podría decirnos cómo se forman y los vientos que son capaces de alcanzar. Pero ahora mismo los científicos tienen un misterio más urgente que resolver. Parece que a los tornados les está pasando algo más. No solo se están volviendo más potentes no solo se están produciendo fuera de la temporada de huracanes ahora están azotando fuera del corredor de los tornados. Y los meteorólogos tienen que entender por qué. Son las 19.15 del supermartes y Arkansas se prepara para siete tornados. Tennessee ya está siendo atacado y se están fraguando más tormentas. El equipo del Centro de Predicción de Tormentas solo puede limitarse a observar. En ese momento te embarga una sensación de impotencia porque te das cuenta de la violencia de la meteorología reinante y de la probabilidad de que un tornado toque tierra. Sabes que hay poblaciones que corren riesgo pero ya has hecho todo lo que puedes hacer. La monstruosa borrasca ya está asolando los estados de la parte superior del sur pero encierra una sorpresa más. Contra todo pronóstico los nobarrones cruzan la frontera de Tennessee y salen del callejón de los tornados penetrando en Kentucky. Kentucky sufre una media de diez tornados pequeños al año la mayoría en primavera pero en una sola noche se verá arrasado por 24 grandes tornados los estallidos invernales suelen ocurrir más al sur en Arkansas y Texas donde los tornados pueden alimentarse de aire caliente. ¿Qué está provocando que se produzcan tan al norte? Es un fenómeno extraordinariamente raro que conducirá al descubrimiento más abrumador hasta la fecha. Hay super tornados camino de Chicago. El estallido de tornados del supermartes indica que ahora los tornados son más potentes y se producen fuera de su estación habitual. La culpable es la niña. Su efecto refrescante sobre el mar acelera los vientos de la corriente en chorro sobre tierra firme y ocasiona que las tormentas invernales giren aún más deprisa. Son las condiciones perfectas para un tornado. pero hay un último misterio. ¿Por qué ahora los tornados se producen más al norte fuera del corredor de los tornados? Y de nuevo encontramos más pistas en los acontecimientos de aquel trágico día. 19.35 horas supermartes. Kentucky está a punto de ser arrasado por el primero de 24 tornados. Es un estado que tradicionalmente se consideraba demasiado al norte para ser afectado. En el centro de predicción de tormentas Greg Carvin no puede hacer nada. Cuando me fui a casa esa noche no tenía ni idea de que ya había 14 víctimas mortales. Sabía que eran unos tornados letales. Lo sabía el día antes. Pero aún desconocía las cifras y los sucesos reales. Cuando los tornados del supermartes entran en nuevo territorio y elevan la cifra de muertos la tormenta comienza a desvanecerse. Cuando un tornado se alimenta del flujo de aire cálido y húmedo a nivel del suelo la corriente descendiente que lo creó también comienza a descender. Y cuando la corriente descendiente fría se acumula en la base del tornado se envuelve alrededor del vórtice y empieza a recortar el suministro de aire cálido. El tornado se ve estrangulado lentamente por la misma fuerza que lo originó. Cuando el último tornado se retira las tormentas del supermartes se quedan finalmente sin energía. El desequilibrio que las causó se ha esfumado y se restaura el equilibrio. Pero ¿qué provocó que los tornados cruzasen la frontera interestatal? ¿Qué les dio fuerza para avanzar tan al norte hasta los lugares más ensospechados? En el Instituto Carnegie de Stanford en California el meteorólogo Ken Caldeira puede haberse encontrado con la respuesta. Caldeira está estudiando la corriente en chorro con la esperanza de dominar su poder. Si pudiésemos controlar esa energía sería un recurso increíble para la civilización. Caldeira se propuso desarrollar un atlas que mostrase los mejores sitios para lanzar turbinas de viento a la corriente en chorro. y mientras situaba en el mapa la corriente en chorro año tras año notó algo alarmante. En las últimas dos décadas la corriente en chorro se ha estado desplazando al norte y a medida que avanza arrastra las graves tormentas consigo. Eso explicaría por qué Kentucky fue arrasado el supermártes. Las corrientes en chorro actúan como raíles que guían las tormentas y también afectan a donde se crean las mismas. Y por eso antes los tornados se producían sobre todo más al sur y ahora se están produciendo cada vez más al norte. Pero ¿qué empuja a la corriente en chorro hacia el norte? Caldeira ha mirado al sur para encontrar la respuesta. En las últimas dos décadas la temperatura alrededor del ecuador ha ascendido con regularidad. La corriente en chorro marca la frontera entre el aire tropical y el aire polar. Cuando la masa de aire cálido del ecuador se expande la masa de aire frío polar se contrae. Como resultado la corriente en chorro se empuja hacia el norte. ¿Qué probabilidades existen de que el estallido de Kentucky estuviera causado por el calentamiento global? El clima es un sistema caótico. Es un poco como jugar a los dados. En la naturaleza se tiran los dados y de vez en cuando puede salir un uno doble los ojos de serpiente. Y se puede pensar que sale por el cambio climático. Deberíamos contar con que nos van a salir más ojos de serpiente. Más tormentas como estas que se producen cada vez más al norte a medida que se calienta el planeta. Si vives al norte de un callejón de tornados y ahora no sufres tornados deberías preocuparte porque en el futuro se presentarán en la puerta de tu casa. La corriente en chorro se desplaza al norte más de 1,6 kilómetros al año. Dentro de no mucho Chicago podría encontrarse en medio del callejón de los tornados. Los científicos calculan que si un gran tornado azotase Chicago podría causar daños por valor de 40.000 millones de dólares y matar potencialmente a unas 45.000 personas. La comprensión de lo que causó los trágicos sucesos del supermártes de 2008 ha permitido a la ciencia predecir que lo peor está por llegar. Los impactantes descubrimientos sobre la niña y la corriente en chorro pasarán a la historia de la meteorología. Creo que la clave para nosotros es no frustrarnos sino aprender de estas experiencias y aprovecharlas para saber más y poder predecir cualquier suceso significativo en el futuro. Uno de esos sucesos significativos podría ser la mayor pesadilla posible que un supertornado arrasar a Chicago. Pero cuando ocurra puede que estemos preparados si hemos desvelado ya el misterio de la formación de los tornados hemos sido capaces de predecirlos con suficiente antelación y hemos construido edificios dispuestos a resistir lo peor. Puede que la ciencia sea la luz del sol que resplandece tras los negros no barrones. ¡Gracias! ¡Gracias!